Alex, la gente habla y habla. Por ejemplo, Armando y Mario están convencidos de que Nicolás es mi novio y están haciendo un plan que lo cambia todo. ¡Mira esto! ¿Qué tan atinadas son las predicciones de Mariana? Aquí veo una relación. A usted me va a tocar enamorar a Beatriz. Betty La Fea, esta noche a las 8 por Telefundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que me va a dar un ataque al miocardio? Así comenzó Hugo. Y point. Bueno, señoras y señores. La decisión ya está tomada. El peor que bailó hoy. Pero antes, queremos una opinión de un bailarín profesional. Quique La Culebra. Director, adelante. Quique, ¿cómo le hicieron los muchachos? Buenas noches. Esa competencia estuvo cerrada, ardua, dura. Mucha flexibilidad, mucho destiempo, mucho acoplamiento, pero dura. Mira, Quique, Quique, por favor, para tu momentito de la silla. Quique, quítate los audífonos. Dale. Ok. Quítate los audífonos, por favor, rapito. Bueno, que tengo que seguir acá. Tranquilo, tranquilo. Luis Rivera, póngame la canción para que ellos vean cómo es un bailarín profesional. Dale, Quique. Dale, Quique. Mira, mira, mira cómo baila un bailarín profesional. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso es un bailarín profesional. Increíble. Bueno, la suerte está echada. ¿Qué pasó, productor? Yo no sé si el señor director se dejó la mascarilla puesta por precaución o porque se estaba muriendo de risa cuando vio mi baile. Yo creo que las dos cosas. Muy bien. A mí me parece que se está riendo. Bueno, ahora sí. Mis amigos, ustedes votaron en telemundopr.com. Entraron 12.300 votos. 12.300 votos. 12.300 votos. El ganador pase al frente. El peor que baila de Puerto Rico gana. El más malo que baila es Adolfo, el productor con un 82%. Adelante, Jace, adelante. Significa que Elsa, que votó por el peor que era Adolfo, Elsa se llevó los 200 dólares. Eso, Elsa. Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Ahí está Adolfo, se menea, se menea, se menea. Se menea, se menea, se menea, se menea. Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. El peor. El peor. Indiscutiblemente. ¿Eso quiere decir que Pepe baila bien? No, Pepe baila menos malo. No, la palabra es menos malo, ¿verdad? Menos peor. O sea, yo no sé si ponerme contento de que gané. Eres el ganador, eres el ganador. Bueno, mis amigos, ahora yo quiero, vamos, vamos, una llamada, 641-2178, vamos, 641-2178. Quiero que alguien en Puerto Rico gane con nosotros hasta 400 dólares en el tiro ganador. Primera llamada que entre, viene, vamos arriba, que estamos en vivo, vamos arriba. Hello, buenas noches. Tírame la llamada ahí, Quique, vamos arriba. Hello. Hello. Buenas noches, ¿quién me habla? Elizabeth. Elizabeth, ¿de qué pueblo eres? De Cagua. De Cagua, Elizabeth. Yo tengo el canasto. ¿Porque Rico gana? Yo tengo el canasto. Primero, ¿quién tú quieres que lance la bola de balonceta por ti? Finito. Finito, ok. Ahora, ¿tú quieres que Finito la tire de 100 pesos, que es el 1, de 200, de 300, de 400, de dónde tú quieres que tire Finito por ti, mi amor? De, de 200, de 200. Es que tú quieras, mi amor. Recuerda que entre más cerquita, pues entendemos que tenemos oportunidad de... De 200, 200. De 200, ok. Finito, ¿tú eres de qué pueblo me dijiste, mi amor? De Cagua. De Caguas. Dile tus últimas palabras a Finito, que te hace falta esos 200 pesitos, para que te lo lleve. Finito, me hacen falta. Mira, que tengo tres hijos aquí al ladito mío, este, por ti. ¡La presión! ¡Hola! Dale, Finito, dale, que voy a ti. Suéltalo, Finito. Buena suelta, mi amor. 200 dólares. ¡Y, y, 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 y! ¡Sí! ¡Sí! Mi amor, no enganches, te llevaste 200 dólares. Los dejamos con Betty y esto es Puerto Rico Gana, para el pueblo. Buenas noches. Diversión para el pueblo. Show de juegos con...